Hola amigos, bienvenidos a Latina Cocina Persa. Soy Ligia y hoy vamos a cocinar una ensalada muy fresca, llena y full de proteínas. Va a tener un toque persa que yo le he dado. Vamos a estar utilizando una combinación extraordinaria de vegetales. Esto es un pimentón o un pimiento rojo, dos pepinos, tres tomates, un cuarto de cebolla morada, un limón para el aderezo, lechuga de este tipo romana. Pueden usar otra, pero esta es la que le va a dar como que la presentación más bonita a tu plato final. Y unos garbanzos. Estos garbanzos ya están cocidos. Es aproximadamente una taza de garbanzos cocidos. Y elegí como condimentos, paprika o pimiento rojo, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Para personalizar esta ensalada voy a usar esta granada. Si la tienen disponible vamos a ver cómo va a cambiar el look de tu plato. Si no lo tiene, bueno igual tienes, puedes hacer una ensalada deliciosa. Empecemos. Vamos a cortar los pepinos. No hace falta quitarle la piel. Eso sí, queremos que nuestros pepinos estén bien bonitos, que estén bien frescos. Y los vamos a cortar en cuadritos finitos. Como los vemos acá. Queremos que este color impregne toda nuestra ensalada. Queremos este color verde claro, el verde intenso. Todo mezclado. A mí me gusta mucho usar los pepinos libaneses porque tienen menos semillas. Sin embargo, mire, usted utilice el que tenga disponible. No pasa nada. Es una ensalada que se hace súper rapidito. Si ya tenemos los garbanzos cocidos. También puede utilizar los garbanzos que vienen enlatados. Si se quiere hacer algo un poco más rápido. Si los quieren frescos, pues los pueden cocinar desde cero. Como sabemos, pues los garbanzos mejor hacerlos en una olla de presión para que se cocinen más rápido. Es bastante difícil tenerlos rapidito. Pero si ya los cocimos, pues la ensalada en sí se pone juntita muy muy rápido. Vemos ese color que se da, que impregna nuestra ensalada ya de una vez. Podemos proceder a condimentar nuestros garbanzos. Les utilizamos un poquito de paprika, un poquito nomás. Queremos darle color, que sea este color intenso rojo que queremos en el producto final de la ensalada. y le agregamos un poco de sal. Al final de este proceso vamos a corregir la sal y la pimienta. Así que esto es básicamente para que el garbanzito pues tenga sabor por sí mismo. Y un poquito de aceite de oliva. Esto pues le va a dar ese sabor delicioso a tus garbanzos que va a ser único. Aquí están nuestros garbanzos. Los podemos entonces mezclar. Garbanzos y pepinos. Como ven, es súper sencillo, súper rapidito, bastante original. Es una ensalada diferente que podemos ofrecer. Y cuéntenme, amigos, ¿qué otro tipo de comidas quieren ver? ¿Qué otros tipos de ensaladas, de comidas frescas, comidas persas o comidas deliciosas que quisieran que cocinaran para ustedes? Pues me lo comentan aquí abajo. Justo debajo de este video tienen la opción, también tienen la opción de suscribirse. Si es la primera vez que me está visitando, pues no olvide suscribirse al canal, darle a la campanita y darle a me gusta. Así va a recibir todas las notificaciones de los nuevos videos. A mí particularmente me gusta mucho el tomate y por eso le agrego tres tomates. Si, por ejemplo, este balance se lo pueden ajustar si le gusta más, por ejemplo, el pepino. Puede agregar tres pepinos y dos tomates, no explico. Dependiendo de tu gusto particular, lo importante es la combinación de sabores que es tan sabrosa. Ven, como vemos aquí tenemos los tomates ya mezclados y vamos a agregar entonces pimentón. El pimentón es un sabor que no queremos que vaya a sobreponerse a todos los demás sabores. Así que yo creo que con la mitad de un pimentón es más que suficiente. Vamos a ver, le sacamos por supuesto las semillas. No queremos las semillas dentro de la ensalada. Y agregamos nuestro pimentón. Los colores que van quedando son súper radiantes, espectacular. Luce bellísima. Por supuesto que una cebolla entera es demasiado para este plato. Vamos a intentar con un cuarto de cebolla. Y tenemos aquí nuestro cuarto de cebolla. Lo agregamos en la ensalada. Como les comenté, un cuartito de cebolla suficiente. Cebolla morada es la mejor para esta ensalada porque no es tan fuerte o tan picosa como la cebolla amarilla. Finalizamos entonces con este limón. Vamos a usar un limón para el adheso. Lo voy a exprimir y ya les comento cuánto es esto aproximadamente en jugo de limón. Esto es aproximadamente un cuarto de taza de jugo de limón, un poquito menos. Se lo agregamos a nuestra ensalada por encima. Lo revolvemos bien. Como ven estos colores son súper apetecibles. Se ve espectacular y huele deliciosa. Como les comentaba, entonces ahora vamos a colocar la ensalada con la lechuga. Esta lechuga es súper crujiente. A mí me encanta. Si no tienes este tipo de lechuga, pues pueden utilizar otro tipo. No hay problema. Pero por supuesto, esto le da una presentación increíble para la mesa. Es súper crujiente y súper fresca. Eso es lo que queremos. Que nuestra ensalada se vea y se sienta crujiente y fresca. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta ensalada en este momento está prácticamente lista. La podemos decorar con perejil o con otras ramitas. Lo podemos decorar como queramos, pero a mí me pareció que esto siendo un canal de comida persa, pues tenemos que persianizar esta ensalada. Así que les vamos a dar ese toque con esta granada. Las granadas son realmente una de las comidas más emblemáticas de la comida iraní. Y este fruto realmente mancha bastante. Como ven, me estoy protegiendo mis manos. Entonces vamos a proceder a cortar nuestra granada. Como vemos, es súper bellísimo. Y lo que vamos a utilizar entonces es una cucharita para sacar estas semillas y decorar la ensalada. Vamos a apartarlo con una cucharilla y sacamos todas estas semillas. Bueno, y aquí tenemos esta maravillosa ensalada. Como les comenté, tengo algunas granadas. La podemos usar para decorar las semillas de granada en el tope de nuestra ensalada y darle ese sabor especial. No muchísimas. Las granadas son un poco agris. Le podemos agregar entonces este toque de aceite de oliva. Sal. Y listo. Buen apetito. 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 Buen apetito.